¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¿Qué hiciste DC? ¿Qué diablos hiciste? ¿No te das cuenta que el mundo no está preparado para esto? ¿Acaso no te das cuenta de cómo son las películas de superhéroes que el público le gusta hoy en día? ¿Qué intentaste hacer, demonios? ¡Ah! Estoy en shock por lo que acabo de ver. Son las 4 de la mañana y me estoy desvelando para hacerles este video. El cual, perdón, pero está muy a medias. DC, por eso la gente te odia. O te ama. Pero en este particular caso, te van a odiar. Vaya que te van a odiar. Hace años hubiera salido rabioso del cine, pero qué bien que mi criterio ha cambiado desde entonces. Amigos, me encantó. Pero a mí, me encantó el espectáculo que fue esta película. Pero sé que no entran esta vez a ver mi opinión. Sé que solo quieren ver si la película es buena o mala para ir a verla. Así que les daré lo que quieren. La película como película es un tremendo desastre. No recomendaría a nadie en mi sano juicio ir a ver esta película. La película es tan DC que hasta duele. Eso incluyendo tanto lo bueno como lo malo de la compañía. Pero olvidémonos de DC. Hablemos solo de esto como una película. Como ustedes comprando un ticket esperando ver algo entretenido. Primero que nada, la mercadotecnia de esta película es engañosa a más no poder. Lo que te venden no es para nada la película que van a ir a ver. Si quieren ver Superman vs Batman, mejor esperen a que salgan videos en internet. No desperdicien su dinero. Si quieren saber el aspecto técnico y a lo que están acostumbrados a que es buen cine, por favor, no cometan el error de ver esta película. El guión pareciera escrito por 10 personas. La narrativa es pésima. Nunca se hilan las historias. La edición es horrible. Me mantuvo perdido todo el tiempo. Es como un niño haciendo una película. En serio. Es como si para entender la película debes de saber qué está en la cabeza del director. Porque comunicarle al público de qué se trata todo esto, pareciera que nunca le interesó al director. Puede pasar hora y media dentro de la película y todavía no sabes de qué trata o qué esperar. En serio que confía que somos una generación autodidacta que investiga en internet. Es tan seria y pesada que hasta lastima. Te pone serio ver esta película. No te deja reír ni un segundo. De plano estás buscando alguna risa. Y cuando las das, sientes como un alivio dado al tormento que es la seriedad con la que se trata. La música. No, 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 no. DC, toma nota. El poner canciones épicas no hace a las escenas épicas y dramáticas. Al contrario, pareciera una caricatura en lugar de un drama. Puntos buenos. Ben Affleck es Batman. Por Dios que lo es. Pareciera que Batman saltó de los cómics a la pantalla. Batman cuando brilla, brilla extraordinariamente. Alexander Luto hizo un tremendo papel. Pese a que el guión no siempre lo favorecía. La acción de la película es bastante buena. La pelea por la que quieres ver la película sí es genial. De vez en cuando la fotografía es hermosa. Siempre y cuando no pienses en lo ridículo de algunas escenas. Los 40 minutos finales son un espectáculo que tienen que ver. Respetaron la historia de Doomsday más de lo que imaginaba. Puntos malos. Narrativa cansada. Muy aburrida en general. No tanto para fans de DC. Pero la primera hora de la película es un martirio. La química de Lois y Clark terrible. Los sueños de Batman llegan a ser molestos. El exceso de drama no impacta si no te importan los personajes. E incluso cuando te importan a veces es risible. Lo forzado de los eventos que ocurren en la trama. La falta de foco en un solo tema. Aunque esto es un plus para el futuro. Superman bastante ausente en la película. A pesar de que se trata de él. Y maldita sea, eso también me encantó. Sin duda alguna es un evento rarísimo para mí. Por un lado sé que será un desastre. Y lo tiene bien merecido. Pero las bolas que tiene esta película son admirables. A mí me encantó porque soy fanático de DC. Pero hey, sé que eso no les importa ahorita. Mejor esperaré a que secarme las aguas para traerles los brillos tan especiales que vi en la película. Pero como recomendación, lo más probable es que a muy pocas personas les guste. De hecho, muchos la van a odiar. Eso no cabe duda. Pero advierto, entre más pase el tiempo, esta película se va a volver muy pero muy importante. Solo le falta vivir sus semanas de rabia. Que bien merecidas se las tiene por ofender de tal manera al público. Pero es lo que amé de esta película. Las bolas que tiene. No hay que luchar contra la corriente. No tiene caso hablar de las cosas buenas de ella ahorita. Pero les prometo más detalles a futuro. En resumen, no la vean. Es pésima película para introducirse al mundo de DC. Depende muchísimo de la película anterior. Y es un desastre bellísimo de admirar. Mejor esperen al Suicide Squad. Eso nos gustará a todos. Y dependiendo de esa y películas posteriores. Ya veremos si lo que intentó esta película valió la pena. Es más un cómic que una película. Es un evento de reseteo de mundos justo al estilo DC. Que a tantos desagrada. ¡Qué bolas, DC! ¡Qué bolas! Es como esas comidas asquerosas que te preguntas. ¿Cómo es posible que la gente coma eso? Bueno, si a futuro quieren saber, aquí nos vemos. Pero si te da asco, es totalmente razonable. Es asquerosa.